Un asco, un asco. A mí sí, un animal como vos, viendo niños mientras que te tocas con tu novia, viendo los niños, viendo los niños. Yo sé que no te afecta, a mí sí, por eso no lo voy a permitir, por eso no lo voy a permitir. Yo sí tengo hijos, porque te vimos, porque te vimos, te vimos. Por eso exijo las cámaras, porque no los estábamos negociando. Ustedes llegaron y los violentaron, nos pegaron, ¿ok?